Eh, me juro No me has probado Eh, a la costa de la sabana a ver cómo se prepara ahora, 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 ahora como ya le he hecho caso ahora como no te he hecho caso me lo pones aquí, eh, miradlo miradlo, miradlo preparado, listo, ya vale, ya sabéis si os he ganado en bella vale, ya veis va para allá eh, eso va a ver vale vale, vale 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 vale